La doctora Margarita Sedeño de Fernández puso en funcionamiento el Bono Escolar Estudiando Progreso para Estudiantes del Bachillerato. Conozca más en el siguiente reportaje. El bono consiste en un incentivo de entre 500 y 1,000 pesos mensuales que busca disminuir la deserción escolar entre los estudiantes del Bachillerato que forman parte de las familias beneficiarias del programa Progresando con Solidaridad. Este bono es un nuevo incentivo del compañero licenciado amigo Danilo Medina para enfrentar la pobreza y para fomentar la educación y la creación de capacidades y por lo tanto lograr el desarrollo humano de nuestras familias más vulnerables, que son las familias que integran el programa Progresando con Solidaridad y que reciben las transferencias condicionadas. Sabemos que la pobreza se combate de forma efectiva cuando se pueden brindar las oportunidades educativas para que puedan pues las personas en vulnerabilidad adquirir las habilidades y las capacidades que van a propiciar su movilidad social. El bono escolar Estudiando Progreso es fruto de un acuerdo firmado entre las titulares del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales doctora Margarita Cedeño de Fernández y la del Ministerio de Educación licenciada Josefina Pimentel. Esta nueva transferencia de Progresando con Solidaridad también tiene como objetivo disminuir las situaciones de vulnerabilidad social asociadas a la pobreza y otras condiciones de riesgo. Si aprendemos cosas buenas, seremos útiles a la sociedad y si aprendemos valores, seremos capaces de vivir felices y dignamente. Por esa razón, a través de Progresando con Solidaridad, hacemos ingentes esfuerzos para que nuestra niñez y nuestra juventud tenga sed de aprender, que se interese por la lectura, que adquiera y practique valores humanos, que investigue, que aprenda las herramientas tecnológicas y que desarrolle su imaginación y su creatividad. En la República Dominicana, el índice de deserción escolar aumenta en el bachillerato, por lo cual la vicepresidenta tiene especial interés en que los jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo para que tengan acceso a más y mejores oportunidades, lo que les redundará en mejores condiciones de vida y les permitirá romper el círculo de la pobreza. Yo lo veo muy bien porque el Gabinete Social está trabajando por la juventud y la educación del país y la vice está haciendo su trabajo muy bien y apoyada por el presidente Danilo Medina. Lo veo muy bien porque así los jóvenes se motivan a estudiar y así pueden echar hacia adelante y tener un mejor futuro y estando en la escuela se aprende. Para permanecer como beneficiarios del bono escolar, los estudiantes deben estar inscritos y asistir por lo menos al 80% de las clases. Esta transferencia condicionada, así como el incentivo a la asistencia escolar dirigido a estudiantes de básica, se depositará bimensualmente en las cuentas electrónicas de los beneficiarios. Este nuevo subsidio se va a iniciar con una inversión de 81.337.000 pesos y representa un aumento de un 17% en las transferencias monetarias a 46.607 hogares beneficiarios que han sido debidamente catalogados, clasificados y seleccionados por el CIUBEN. El programa Progresando con Solidaridad, entidad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, beneficiará a más de 800.000 familias que perciben por lo menos uno de los subsidios focalizados o transferencias condicionadas en la tarjeta Solidaridad. Las transferencias condicionadas son Comeres Primero, que llega a 624.184 hogares, incentivo a la asistencia escolar que beneficia a 268.000 familias con niños, niñas y adolescentes inscritos en las escuelas y el bono escolar Estudiando Progreso que comienza este mes. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la Vicepresidencia, Junior Peña.